Y de la mano de quien mucho sabe y quien mucho nos transmite y, por supuesto, consolida la propuesta, nos vamos a ir de excursión. Este libro me enamoró, porque está bien editado, tiene propuestas, tiene excursiones, el papel que corresponde, los dibujos, todo, todo, lo convierte en un referente realmente insospechadamente necesario. Y les digo que en el Yao Yao hay también una biblioteca abierta, disponible, de documentación sobre la Patagonia.